Almas, una gran cosecha histórica Y con tus ojos veréis Que el trabajo en el Señor no es hermano Oh, alaba, alaba, alaba Oh, rock, prepárate joven, prepárate, prepárate, prepárate Oh, rock, amashay Como otros, otros se han desconectado, pero tú no Tú no, tú no, tú nunca, no Otros se han desconectado, otros se han secado, pero tú no Y tú nunca, porque hoy te renuevo Renuevo tus fuerzas Llénate ahora, llénate ahora Recibe, con su enfresca ahora Oye, se levanta, 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 levanta Amashay En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Levanta, levanta, levanta Y prepárate, prepárate Prepárate por las lluvias Prepárate Porque la lluvia Desciende sobre tu alma Desciende como un son fresca Ajá Ajá Y en hora será completa Y mi fuego sobre tu vida Corra, corra, amashay Corra, denme la amashay Recibe en el nombre de Jesús Prepara a Dios Como un instrumento fiel en tus manos Aleluya Lleva bonus to speak Bonus to preach En el nombre de Jesús Aleluya Guárdala para tu tiempo Los últimos días, Señor En el nombre de Jesús Aleluya Levanta la mano, levanta la mano Levanta la mano Manda la lluvia Vino Nuevo Llénate ahora, llénate ahora, llénate ahora En el nombre de Jesús Todo que tu alma pide Está aquí ahora Todo que tu alma necesita está aquí Recibe en el nombre de Jesús Recibe en el nombre de Jesús Recibe en el nombre de Jesús Rezaba aquí Levanta la mano, 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 levanta la mano es un beso Dios yo amo mi corazón es un beso si yo lo si yo lo puedo seguir no puedo vencer nada pero con tu ayuda con tu gracia con tu gracia con tu misericordia todo lo puedo en Cristo quien me fortalece hoy yo recibo yo recibo la fortaleza de tu gracia sobre mi cuerpo mi alma mi vida que desespera ayúdame tengo en ti tengo hambre de ti yo tengo hambre de ti de ti de tu presencia de tu gracia de tu gracia de tu poder de tu poder de tu poder de tu poder Recibe Su iglesia va a preparar Adiós 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 Fortaleza tu corazón Fuerza renovada y revelación de vida Vamos a emitir una revelación de vida Una revelación de vida Un misterio Se puede regalar ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Solver! ¡Aleluya! 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 ¡Presión! ¡Un señor fresco! ¡Un señor fresco! ¡Aleluya! ¡Alma, Espíritu! ¡Sama! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Aleluya, Dios mío, Dios mío! ¡Aleluya, Dios mío, Dios mío! ¡Para la visión! ¡Oyó, oyó, oyó! ¡Hay prohibición! ¡Para la visión! ¡Aleluya, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Aleluya, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Aleluya, Dios mío, Dios mío! ¡Aleluya, Dios mío, Dios mío! ¡Tengo hambre, hambre, Dios mío! ¡Levanta las manos en este teléfono! ¡Aleluya, Dios mío! 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 ¡En el nombre de Jesús! ¡Recibe milagro! ¡Recibe milagro! ¡Ahora! ¡En el nombre de Jesús! ¡Aleluya, Dios mío! ¡Por los heridas! ¡Felicidades! ¡Aleluya, Dios mío! ¡Aleluya, Dios mío! Que desesperas por ti Acerco mi amor Acerco mi amor